El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y esto es una consecuencia de la propia solicitud que hemos hecho de que el Tribunal declare complejo el proceso y esas son las consecuencias que se deprenden de la declaratoria de casos complejos. Además, nosotros hemos demostrado en el Tribunal que este es un caso de los más complejos que ha manejado el Ministerio Público donde tenemos más de 20 teras de información que el Ministerio Público debe analizar a fin de determinar hasta dónde llega este entramado de corrupción que ha depredado fondos públicos. Esas son las razones por las que hemos pedido 18 meses de prisión preventiva. Estas propiedades que tienen estos imputados, ellos dicen que no se corresponde con la verdad y que el Ministerio miente, el Ministerio Público. ¿Y para cuándo se va a conocer el cese de las operaciones de las empresas? Nosotros hemos dicho que hemos construido un proceso blindado y hoy hemos demostrado en el Tribunal que ha sido así. Este es un proceso que se ha construido con el más alto estándar de calidad dentro del funcionamiento del Ministerio Público que es algo en el que nosotros ponemos todo el empeño. En este tramado de corrupción incluso, y eso también lo hemos planteado, estas personas han intentado entorpecer la investigación del Ministerio Público y gracias a la reacción rápida del Ministerio Público hemos podido recabar la cantidad de pruebas que hoy tenemos, que la propia defensa ha tenido que reconocer que son abundantes y que nosotros hemos dicho que son pruebas que son fulminantes y que la defensa no podrá reaccionar ante ellas. ¿Cómo no puede ser el Ministerio Público a arrestar a la persona que continúa por otro? ¿Cómo no puede ser un capturado? Nosotros en este entramado de corrupción hemos dicho que no están todos los que son. Hay más personas que se seguirán investigando, hay más personas que se seguirán arrestando y en la medida de que sea necesario el Ministerio Público las procesará y las presentará a los tribunales. Y si vendrán a los tribunales tantas personas como sea necesario y como las evidencias indiquen que están vinculadas con este entramado de corrupción. ¿No tienen idea de esas personas que están probando? ¿No tienen idea?